La inseguridad y los hechos delictivos de todos los días son tema de conversación permanente entre los sanjuaninos. Si bien la policía intenta dar respuesta a las solicitudes de la sociedad, el crecimiento del mapa delictivo complica la situación y mucho más si la policía empieza a tener problemas para trasladarse por no tener en servicio las movilidades. La policía de San Juan ya tiene aprobada la licitación para incorporar más vehículos en el 2011. Serán 26 patrulleros marca Chevrolet Corsa 2, 15 camionetas marca Chevrolet S10, una autobomba y 12 casillas rodantes. Iniciamos un proceso licitatorio en el tema de movilidades aproximadamente en el mes de marzo, fines de marzo, pero bueno, por razones de carácter técnicas, principalmente los proveedores que no estaban en regla, presentaron mal su documentación en la primera apertura, esa licitación quedó desierta. Después se abrió en el tema sobre el mes de julio una nueva licitación y la cual podemos decir que hoy a la fecha ya está, digamos, concluida la licitación, está la adjudicación a la firma del señor gobernador y en los próximos días la notificación y la entrega de las movilidades por parte del proveedor. La idea con esto, bueno, es que ya las comisarías se renueve totalmente su parque automotor, vamos a sacar a remate, ya en los próximos días vamos a publicitar el remate de las movilidades, es decir, estamos hablando aproximadamente de 40 automóviles que salen a remate, como 30 o 40 motos, también va a ser un remate muy importante y el dinero que recaudemos de ese remate vamos a tratar, si unos tiempos nos dan, antes del cierre del ejercicio, adquirir todo ese dinero volcarlo a que se obtenga de los remates públicos a la adquisición de nuevas movilidades. La logística que se intenta implementar es que aquellas comisarías que tienen una gran jurisdicción de territorio tengan dos o tres patrullas, pero reconocen que de nada sirve si no tienen personal suficiente, ya que lo correcto sería una planta de 24 a 32 hombres y mujeres de la fuerza sin contar los permisos y licencias. La mayor cantidad de policías, según lo dispuso la jefatura, son destinados al comando urbano, al cuerpo especial de vigilancia, al comando radioeléctrico, a las motorizadas y al departamento planeamiento, ya que su prioridad es la tarea de prevenir el delito. Caso contrario, en las comisarías se da que se realiza mucho trabajo administrativo, traslados de detenidos, notificaciones, citaciones, labores sociales, etc. Hay comisarías en las que los policías, a cambio de reforzar el patrullaje, por ejemplo en la cuadra de un taller mecánico, consiguen una especie de canje para la solución de pequeños problemas con sus movilidades. Otros los lavan y cuidan en detalle como si fuesen sus autos particulares. Pero la comunidad también nota a veces como muchos policías tratan muy mal a las movilidades y por eso su tiempo de vida útil disminuye tanto y en dos años se ven notablemente deteriorados. ¿Por qué? Se lo preguntamos directamente al jefe de policía. Bueno, nosotros en esta gestión se han realizado primeros cursos, cursos de manejo con suboficiales experimentados, principalmente del comando radioeléctrico. Tenemos un sargento primero Blanes, que lo tenemos capacitando al personal de suboficiales y agentes, un chofer experimentado. En su oportunidad, en los primeros inicios contábamos con pilotos profesionales. Fabián Flaqué fue en un tiempo instructores de la policía, después por sus actividades dejó y los preparamos para que no solamente sean idóneos en el manejo, porque manejar un patrullero en situaciones a veces de estrés, de adrenalina, como se le dice, no es el conductor común, más también en zonas conflictivas. Y dentro de eso le enseñamos a cuidar los móviles como si fueran propios. Lo que sucede es que, bueno, muchas veces son rotativos los choferes, por ahí no hay las precauciones que nosotros desearíamos en algunos casos. En algunos casos son justificados algún tipo de persecución, en otros le decimos que por un accidente de tránsito no hace falta ir a un exceso de velocidad con balizas encendidas, pasar semáforo en rojo porque el accidente ya está, nuestras funciones ya es de prevención, es una policía judicial, tomar datos, lo otro ya corresponde el traslado de detenido a unidades de emergencia del servicio médico. Entonces, bueno, son situaciones, pero bueno, yo creo que se está haciendo selección, independiente del carnet de conductor que tiene que ser oficial, el de tránsito y transporte. Nosotros para que manejen un patrullero a través de la división automotores que depende de la dirección D4, se le da un carnet habilitante. En varias ocasiones hemos quitado muchos carnets en donde el director del D4 o el jefe taller han comprobado que la rotura del móvil es por la negligencia del chofer. Y en algunos casos cuando ha sido una negligencia que ha ocasionado un grave daño a los bienes del Estado, ¿no es cierto?, se inician las actuaciones administrativas correspondientes. Si las cosas salen como están pensadas, nosotros, los ciudadanos, veríamos un incremento en los patrullajes. Y según dice el comisario González, no pueden respondernos en una comisaría que la movilidad está, pero que falta combustible. Creemos en la gente, en la sociedad no va a mentir que por ahí le han manifestado eso en alguna comisaría. Y en primer lugar está faltando la verdad ese funcionario. No sé con qué fines podrá tener. No creo que sea un político porque el policía no puede ser político. Digamos nuestra función es la imparciabilidad. Porque acá nunca faltó el combustible. Es decir, si hay algo de que se ha tenido prioridad desde el mismo día que nos hicimos cargo de la función del año 2003 en adelante, las licitaciones de combustibles, no ha faltado el dinero, se han hecho, inclusive ante la escasez de combustible, como hoy por hoy bajo un documento de caución de garantía, se paga por adelantado por la variación de precios, queda en reserva en las compañías que ganan, las estaciones de servicio que ganan la licitación del combustible. Entonces, ni en esos momentos nosotros nos ha faltado el combustible. Se le da la provisión necesaria, lo que sí es muy controlado. Hoy por hoy el combustible debe cargarse con la chapa del vehículo, netamente móviles policiales o los de civiles que son los correspondientes en las brigadas de investigaciones. Se lleva un control de kilometraje, nos ha dado una ventaja hoy por hoy de ir adquiriendo y renovando el parque automotor, poder controlar el consumo de los móviles. Cuando se ve un consumo excesivo por parte del departamento de administración se lo llama. Cuando se hace una distribución para un operativo se hace en función a los kilómetros que da el vehículo y los kilómetros a recorrer. Es decir, esas son las medidas de control que se tienen, pero eso no quiere decir que falten combustible. Y en el caso, por ejemplo, de los autos del comando radioeléctrico, del comando urbano, hoy por hoy están trabajando con tanque lleno. En nuestra gestión implementé esa forma. ¿Por qué? Porque son vehículos que tienen que salir en persecución y en una de esas tienen que llegar hasta los controles limítrofes, entonces no pueden estar cargándosele 10 o 20 litros. Entonces esos vehículos, digamos, en cada relevo tienen que dirigirse a la estación de servicio y se trabajan a tanque lleno. Según se ha dado a conocer, antes de fin de año la policía de San Juan tendrá una planta de 3.300 hombres y mujeres y con más patrullas se notaría la diferencia en la prevención del delito. Y las casillas ya no serán fijas, sino móviles, con rotación en barrios y zonas conflictivas. Algo que la sociedad está demandando permanentemente. Chau. 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 Chau.